Como parte del compromiso del gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín de mejorar las condiciones de la vida de las familias de la entidad, realizó por segunda vez la Audiencia Pública Platical y al Gobernador, en el Domo Bicentenario de la Ínsula, que contó con la participación de un módulo del Ayuntamiento de Isla Mujeres. Los isleños tuvieron la oportunidad de solicitar asesorías y realizar diversos trámites con al menos 30 diferentes dependencias estatales, 5 municipales, entre las que se encuentran la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Secretaría General, Jurídico, la Dirección de Desarrollo Urbano y Tesorería. En diálogo con la gente se conocen sus necesidades y se les ayuda a resolverlas, para ello estamos aquí, con titulares de las dependencias estatales y municipales en Isla Mujeres, dijo Carlos Joaquín. Por su parte, el alcalde Juan Carrillo Soberanis afirmó que el principal objetivo de esta audiencia pública es escuchar las demandas ciudadanas, las necesidades más apremiantes de la población, y encontrar una solución que beneficie de manera eficiente a todos los isleños. Asimismo, agregó que abrir el gobierno a la participación ciudadana permite la transparencia, y trabajar juntos para avanzar hacia la construcción de un mejor municipio para entregar resultados concretos. Sin duda alguna esta actividad es una gran oportunidad para que los ciudadanos se acerquen a hacer preguntas, solicitudes y por qué no, dar ideas y hacer propuestas para mejorar Isla Mujeres. Por ello estamos apoyando con todo el ahínco en este evento organizado por el gobierno estatal, ACOTO, con información de CRO.gov. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!